hola mi querida y hermosa gente como ustedes pueden ver aquí nos encontramos con estos muchachones pues aquí estamos barrones a la orilla del río pero aquí pues ya estabilizamos este volado y pues ahorita como ustedes pueden ver ahí están los rikis rikis sacan la sal del chilo están cantando ahí están ahorita ustedes se preguntarán que van a hacer estos rikis ahorita aquí estamos en el río miren partida al revés el limón aquí estamos miren y pues ahorita se preguntarán ustedes que van a hacer estos rikis el día de hoy pues mi gente el día de hoy nos venimos acá a la orilla del río porque ahorita vamos a hacer unos churritos con chile salido como arroz los vamos a dar y para allí pues tal vez aquí me voy a ver yo quizás anda a ver Gustavo a ver si me veo yo aquí ¿dónde? fue por sacar la sal hijo vaya a ver esta gente venita ahí en el tapón que venía pegado rikis ah si es mi gente que aquí pues estamos viendo esto tan rikis vamos a traerlo ron rikis este churrito miren si es mi gente aquí andamos haciendo otro nombre y demás muro salvadoreño jugo natural nada de gaseosa ni nada un juguito un juguito de durando de manzana de naranjita traigas la 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 en este mi limón estan rikisaman amigos ni lo he probado pero siento que con chile y estos ingredientes van a quedar deliciosos papayito pero estos jancudos también tienen hambre yo no tomo una manglera te lo pico en hambre mira mi gente cuando yo pruebe esto les voy a avisar como está esto está rico amigo hay buja de zancudos de veras Gustavo ya me dejé está muy rico qué suerte tengo mira que me cayó y aquí cayó están ricos deliciosos aquí estamos bien gracias a Dios comiendo unos ricos churritos con limoncitos churritos están ricos más rico el limón el limón mandarina está más delicioso esto un barquito un barquito más que comerlo con gracia no me buscó el zancudero hay no me buscó el zancudero esto está rico mi gente yo creo que le prueban este palito está acidito vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues aquí estamos mira amigos grabando un nuevo video más gracias a Dios que nos tiene con vida que siempre cuando Dios nos permite la vida siempre nosotros venimos a grabar a hacer el video a ustedes para que se diviertan no sabemos si lo divierten nos aburre pero nosotros tienen que saber que lo queremos con todo nuestro corazón y este video lo hacemos con mucho amor y cariño así es ya murió ya murió te van a ver a que les cuenta oye mi hermano otro barquito estos churros están deliciosos tenía unas ganas de comer así pero ganas más al orio del río dentro deliciosos email el de comer y bien el Pecan Pecan, es más picante Pecan, es más picante ¿Cómo se llama esto? Palomita Yo tengo una papasita con chile ¿Qué papasita? Una redondita de papas No creo que esta bolsa así la vamos a dejar No, 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 no Es una bolsa que traemos y la vamos a llevar Así es, quitan la bolsa y la vamos a llevar Aquí tengo una yo también Lo pedo aquí la estoy poniendo ¿Verdad? Yo tengo una, ahora voy a terminar con esto ¡Uhh! Esto está riquísimo Yo no puedo quebró Chame Esto al chile le hace falta Las kila Ya lo estoy tomando ¡Verdad! 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 Ese no es. Churritos salvadoreños preparados. ¿Qué más? No es de todos los días que comemos esto. Es de vez en cuando. Por eso cuando comemos, se los hallamos tan ricos. No queremos que ni se los acabe. Si yo tengo tiempo ya de no comer este churro. De verdad yo también. Y ahora sí. Pájeme la necesidad de comer. Pan. O este sí es un jugo. Yo ando en necesidad y ando en la pista pan. Pan bueno. Un juguito. Un pan que te entoja vos. Porque primero es toda la necesidad pero de un pan. Que vos querés ese pan. Eh. Esa huele así me la voy a comer. Vamos. Vamos. ¿Quién me cambia uno? Con este silencio. Ah. Este. Es porque. Está rico este churro. Poco a. ¿Cómo? 3. 4. Uy. ¿Cuánto se tomó? Ah. 4. Estrella bolita. Pero yo. Tomo conmigo. El bochano. Ay. Cerquita va este. Me han hecho unas ronchas estos zancudos mientes que de aquí vamos a salir con coronavirus. Si va así. Con chinchingulla. El pica el chileo. ¿Cuál? No. No me va. ¿Mexicano es boba? Oh. Si patojo. Ve. ¿Y el guatemalteco? Si. Claro pues. Morro. Guayde. 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 Y vaca. Ay. Hoy. ¡Ay! dime que eres salvadoreño sin decirme que eres salvadoreño vale mira quiero que quiero que va para el salvador a comer la maldita a comer pollo campero y que coma mucho garrobo para poderlo bautizar el garrobero el garrobero el garrobero va a verte cuanto va el video Gustavo póngale póngale ve 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 11,2 hay tercio porque ya lo va a terminar venga Gustavo a comer el garrobero el garrobero el garrobero el garrobero el garrobero el garrobero ya ven que el chile es de daño el garrobero el garrobero el robero garro como ustedes pueden ver mi gente ahí están los muchachones comiendo churrito todo te lo acabaste una mazal y pues ahí están los muchachones pues ahí mi gente hasta acá se ha llegado este video de hoy espero les haya sido de su agrado y les haya gustado y los veremos hasta la próxima no lo veremos en el próximo video bendigo mucho y me lo guardo y